qué tal nuevamente amigos y youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia en relación con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver con el equipo alpine f1 team porque el nuevo equipo alpine f1 team el que anteriormente era renault presenta su alineación de jóvenes corredores para este 2021 y bueno como sabemos la academia sigue siendo una importante cosa para la estructura gala del rombo y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno a pesar de las complicaciones que actualmente tiene alpine para llevar a sus pilotos a la categoría reina del automovilismo mundial el equipo galo explicó que aún confía en sus jóvenes talentos los cuales van a competir este año en las categorías f2 y f3 de la mano de alpine serán hasta cinco los pilotos que compitan este año en las categorías que actualmente son antes a las de la fórmula 1 entre ellos lo van a hacer en la fórmula 2 en concreto van a ser oscar piastri que es actual campeón de la f3 christian lungard y guiján guan y guan 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 2 xoó mientras que víctor martín y callo fólet van a formar parte de la parrilla la categoría fórmula 3 por su lado al pine es uno de los equipos que más complicado lo tiene a la hora de hacer llegar a sus jóvenes pilotos a la máxima categoría en estos momentos la estructura gala actúa como único equipo de fábrica y no cuenta con ningún equipo filial de hecho para este año serán los únicos que van a usar las unidades de potencia de Renault luego de la marcha de McLaren a Mercedes Benz bueno a pesar de esto la directora de la Academia de Alpine o sea Mia Charisman explicó que sus jóvenes talentos pueden estar tranquilos cuando le preguntaron por esta complicación extra y esto fue lo que ella dijo tiene razón este hecho no nos facilita las cosas sin embargo hemos identificado formas y métodos para llevar finalmente a los pilotos a nuestro asiento bueno y esto fue lo que dijo la mismísima Charisman para terminar al medio motorsportweek.com que dice así aunque en estos momentos no tengamos ninguna conexión todavía se puede hacer una colaboración con algún equipo pero no voy a divulgar demasiado habiendo dicho eso nos enfocamos en lo que tenemos los dos asientos de Alpine obviamente hacerle llegar a nuestro equipo hacerle llegar a nuestro equipo la prioridad pero creemos que todavía hay posibilidades para la colaboración y con esto me despido adiós camifuera chao chau Gracias por ver el video